este juego es un juego. de verdad que igual me pega para el momento No estoy pegando nada tirate la concha de tu madre les estaría bueno ahi esta cerrar un poco de dislexia buenos días cañate ya se que le aconseja halol Que verás mal a mí Uy, estaba bueno pegarle una bala ¿Dónde vas acá? Bueno, se sacó y lo solucionó bastante Menos mal que estaban mal de vida Sería bueno que no me atraviese las construcciones Me está cagando un poquito el juego, ¿no? Me parece a mí Yo le dije Decena Squad La pasás bastante mal Hola, bro ¿Bajo a papiarme? Si, no, yo creo que va a ser lo más inteligente ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, te salvaste, gordo! Increíble construcción Yo sé que iban a venir por acá Por eso hice ese semi-predicto Sorry, bros Es medio molesto que te hagan eso Pero bueno No, 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 no Estoy recargando la cosa, boludo Aguantame No llego a ganar de la pose Ah ¿Qué hacía, boludo? Estaba convulsionando Dona F*** Un saludo Abone Entra Abone 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 Sin materiales, boludo Me quedé sin materiales, boludo Espero que tenga estos Cabezas de pija, porque si no Oh Vamos a ganar pose ¿Cuándo aparece tanta junta? Tanta gente junta en Fortnite BR, boludo BR de Brasil, no de Battle Royale, jaja Uy, entendés mucho vos, amigo Salí ya de acá Les voy a dar toda la vuelta Si no, no puedo jugar Hola Posé Voy a dar toda la vuelta Se debe ver . la voy a revivir al otro no, no, mira no, no, mira no me traspasés así la construcción, boludo sabía que iba a pasar eso la concha de la lora, boludo te juro que sabía que iba a pasar eso una kill, Gonzalo, 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 Gonzalo ahhh 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 ahhh